Y esto, esto que dice así Tatico Luna, póngame a esta gente a divertirse, porque a lo que vinimos vamos, Tato Luna y 4K. Y esto, esto que dice así Era como el camino que no tenía final, como la luz eterna de la lluvia y el sol, era el tiempo, era brisa, en mi camino, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Ay, bendito Señor, ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo, si vieran cómo estoy, otra pena estrena mi alma otra vez dormido. Ya se le olvidó, lo que prometió, pero yo no olvido, y ahora estoy como el valiente soñador, al que quiere vivir, de sus penas aumentando esta ilusión, espejivo al fin. Ay, que ya no era la luz para mí, otro camino había que entender, que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Aguas que bañase el mar, no regresen a amar, lleva mi dolor. ¿Cómo pudiste acabar ese amor tan real, tan real como yo por qué? Porque tanto te quería mujer, no sabía que te adoraba y por qué. Yo tanto que te quería mujer, no sabía que te adoraba y por qué. Dice, ay mamá, ay papá, gracias Dios, dice, adiós Uy, ya El silencio secreto tú lo vas a vivir Igual que lo recuerdo que Sirrio se quedó En un desierto, si no así, será tu vida Cuando cree termina, por siempre la herida vuelve a revivir Ahí cuando cree termina, por siempre la herida vuelve a revivir Bendito Señor, ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieron cómo estoy, otra pena estrena mi alma, otra vez lo unido Ya se le olvidó, lo que prometió, pero yo lo olvido Vuelvo a crecer, valiente, soñador, que quiere vivir De sus penas, aumentando esta ilusión Espejito a mí Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender Dice, dice, adiós ¡Ay, hombre! Ingeniero Felipe, muchas gracias Muchas gracias Compadre Javier, muchas gracias ¡Ay, me sinинradores! ¡Ay, Comedy, muchas gracias! ¡Uy, ya! Bueno, y ya con eso nos despedimos Mil y mil gracias Se despide una de las mejores agrupaciones de Colombia en pena Su agrupación mañana 4K y el Tato Luna les dice Muchas, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad Gracias mi gente de Camullano y que la sigan pasando felices